Ya sé que no me quieres, ya sé que no me quieres, ya sé que no te di nada, que no soy mujer Ya sé que te perdí, ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios, así es la vida Hoy odiada por ti y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea el día que te encontré Maldito sea, yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea, yo vengaré tu traición Maldito sea, yo vengaré tu traición Maldito sea, yo vengaré tu traición